Pues lo que vemos es una situación complicada, una situación complicada que si tuviera que resumir sobre qué ha representado la pandemia para la gente que atendemos, lo haría utilizando tres palabras y es lo que voy a hacer, tres palabras y unas conclusiones. La primera palabra es desbordamiento, anuncio las tres, desbordamiento, adaptación y coordinación. Bien, desbordamiento. ¿Qué estoy diciendo con desbordamiento? Cuando el 13 de marzo se aplica el estado de alarma, en aquel momento yo creo que todos nos quedamos un poco parados y nosotros, a raíz de las primeras necesidades que la gente nos expresa, el cardenal Juan José Omeya, que es el presidente de Cáritas Barcelona, se pone en contacto con nosotros y nos dice, hombre, facilidad el acceso de las personas a que pueda solicitar vuestra ayuda. Creat un teléfono único, gratuito, que funcione de lunes a domingo. Y así lo hicimos. Normalmente, Cáritas Diocesana de Barcelona recibe una media de 350 solicitudes de ayuda al mes, en periodos normales. Os explico qué pasó en la pandemia. En febrero fueron 352, en marzo fueron 504 solicitudes de ayuda, en abril 4.340 personas distintas que nos piden ayuda. En mayo y en junio 3.500 cada mes, en julio 2.100 y agosto 1.000. En esta avalancha de ayudas que estamos hablando de personas, lo primero que hacen es que tengamos la sensación de desbordamiento. Esto se nos va de las manos. A continuación viene el segundo concepto, adaptación. Adaptación a dos niveles distintos. Primero, la manera de trabajar. Yo creo que esto es una cosa que compartimos todos los que estamos participando en este seminario. Tuvimos que cambiar en 24-48 horas la manera de trabajar. Aprender a trabajar desde casa, aplicando innovaciones tecnológicas que teníamos previstas utilizar, pero que no habíamos decidido que se hiciera precisamente en la tercera semana de marzo. Pero después, sobre todo en nuestro caso, nos adaptamos a la situación social que está emergiendo y definimos unas prioridades de intervención social, que es precisamente alimentación y alojamiento. Y aquí está un poco el que es el resumen de lo que ha sido la respuesta inmediata, digamos, dentro de nuestro programa de primeras necesidades, en esta época de pandemia. Y estamos comparando, para que se vea el efecto de la pandemia, comparamos abril-agosto 2019 con abril-agosto 2020. Y vemos que, por ejemplo, distribución de alimentos en especie, que es una manera de trabajar que nosotros poco a poco habíamos ido abandonando y que hacíamos lo mínimo imprescindible, aproximadamente 200 personas al mes, 815 en este periodo, pasan de 815 a 8.171 personas a las que hemos de dar soporte ofreciendo alimentación en especie. Las ayudas económicas de urgencia para alimentos y vivienda, y cuando me refiero a vivienda estoy hablando sobre todo del pago de habitaciones en real alquiler, pasan de 2.000 personas a 8.700. La entrega de picnic para personas en hogar, aquí pasamos de 687 a 915, pero la realidad fue más dura. Lo que pasa es que aquí hubo una coordinación que explico después. Y la acogida y asesoramiento jurídico especializado, que es un servicio que siempre hemos tenido y que tiene un buen nivel de demanda, se duplica. Sobre todo, las demandas de información se refieren a desahucios y a poder cobrar el ERTE. Una vez superada esta etapa de adaptación, dos palabras en cuanto a la tercera palabra, coordinación. Nos coordinamos, sobre todo con la administración pública, con ayuntamientos. Y dentro de los ayuntamientos, el ayuntamiento más importante es el de Barcelona. Y con el ayuntamiento de Barcelona nos coordinamos en base a dos magnitudes distintas. Primero, de todo, colectivos. Nos ponemos de acuerdo para asegurar que las personas en hogar reciban comida y alojamiento. También nos coordinamos en relación a la atención a la tercera edad, personas en la tercera edad. Y las necesidades, lo que se nos pide a nosotros es que, sobre todo, garanticemos la alimentación. Y entramos en la situación actual. En la situación actual, pediría la otra transparencia, la situación actual es la siguiente. La pandemia, y yo creo que en esto estamos de acuerdo todos, ha hecho aflorar una pobreza oculta. La de personas que vivían del trabajo en la economía informal, por ejemplo, servicio doméstico, atención a personas mayores, o en economía sumergida. Ello hace que, además de los perfiles ya propios de la atención de Cáritas, que eran personas en situación de exclusión residencial, personas en paro, o personas en situación administrativa irregular, además de estas personas, se añade toda una serie de personas que antes de la crisis no estaban en una situación de pobreza severa, pero sí que estaban en situación de fragilidad, el concepto de fragilidad. Son personas que tienen contratos precarios, o personas que trabajan en la economía sumergida. Precarios y sumergida muchas veces implica que no tienen derecho a cobrar una prestación, el ERTE. O bien, perceptores de ERTE que aún no lo han cobrado. Esa es una realidad con la que nos encontramos. Por ello, hemos tenido que redefinir, en esta etapa donde estamos ahora, nuestras líneas de actuación. La situación social que estamos viendo nos obliga a replantear qué es lo que hacemos, y como entidad, estamos dando prioridad a tres líneas de trabajo. Primero, necesidades básicas. Cubrir la alimentación y el realquilir. Lo entramos dentro de necesidades básicas. En segundo lugar, trabajar en un gran problema que tenemos como caritas de cesana, que es la falta de alojamiento asequible para las personas. Y la tercera línea, que para nosotros también es muy importante, es acelerar la inserción laboral de colectivos que a veces tienen dificultades, porque se está utilizando muchos medios telemáticos y a veces ellos no tienen acceso a ello. Y estamos en un programa de aceleración de la inserción laboral. Esto sería un poco el resumen de cómo hemos vivido en Caritas Barcelona la situación de pandemia. Gracias.